Música A veces hago a plama y mon brindaré a pensar A se mando allá hasta sabe cuéñan doñón de ver Vamos a dime, se el borra y cumí Y a lo que sea, tapo y tú buí Con el poder, se vos padeces Que tan más sufrí, la teré Música Vamos a dime, se el borra y cumí Y a lo que sea, tapo y tú buí Con el poder, se vos padeces Que tan más sufrí, la teré Música 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 Música